El gobierno benefició a familias de Chimaltenango, Quetzaltenango, Retauleu, Santa Rosa y Xuchitepeques con la reducción de 16.3 millones de quetzales de la deuda agraria que mantenían, la cual asciende a 18.6 millones de quetzales por la adquisición de seis fincas. Esto fue anunciado en un acto que se llevó a cabo en San Miguel Pochuta, Chimaltenango, en el que participó el presidente Otto Pérez Molina. En la actividad fueron entregadas las seis resoluciones que dan la certeza jurídica a los propietarios de las 47.6 caballerías de terreno, a quienes les resta pagar 2.3 millones de quetzales. Gracias. Gracias. Durante el evento, las autoridades también entregaron 28 mil raciones de alimentos a familias chimaltecas de escasos recursos. Además, se conmemoró el 22º aniversario de la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina, CONIC. Para DCATV, informó Jarvín Quielmo.